Cada mes de diciembre, Sansobank publica 10 predicciones escandalosas para el próximo año, los conocidos cisnes negros. Tras un 2022 marcado por las enormes tasas de inflación generadas, primero, por los grandes estímulos fiscales para combatir la pandemia, por los problemas de oferta en el sector energético y por la guerra de Ucrania, ¿qué nos puede deparar el año 2023? Según Sansobank, estamos entrando en un escenario de economía de guerra, donde muchos países priorizan su seguridad tanto militar como económica y toman decisiones en base a eso. Sansobank deja claro que estas no son sus predicciones reales, sino predicciones excéntricas y exageradas. Tienen el objetivo de hacer pensar y generar debate en muy improbables y muy interesantes escenarios. Te contamos cuáles son. Una coalición de billonarios creará un nuevo proyecto Manhattan para la energía con un trillón de dólares en fondos. La demanda de energía eléctrica está en gran aumento y se espera que aumente más en el futuro. El crecimiento del vehículo eléctrico, la progresiva digitalización de toda la economía y la intención de abandonar otras fuentes de energía contaminantes, están haciendo que esa transición energética sea un gigantesco proyecto para las próximas décadas. Varios billonarios y dueños de grandes compañías se unirán en un consorcio llamado Third Stone para recaudar hasta un trillón de dólares. Con ellos invertirán en investigación, desarrollo y ejecución de proyectos para alcanzar la transición energética. Buena parte de esa investigación se hará mediante inteligencia artificial. Será algo similar al proyecto Manhattan que surgió para el desarrollo de la bomba atómica pero con objetivos productivos y menos destructivos. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Las empresas que colaboren con el consorcio florecerán y verán aumentado enormemente su valor. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, dimitirá durante el año 2023. En mayo de 2022, Macron volvió a ser reelegido como presidente, pero en las elecciones legislativas de junio de 2022, su partido perdió la mayoría en el Parlamento francés. El bloqueo político imposibilita que su gobierno pueda aplicar medidas a no ser que lo haga mediante decreto. El augurio de Sansobank es que Macron limitará en 2023. Se retirará de la política para fundar una startup. Habrá nuevas elecciones en Francia y Le Pen será la nueva presidenta. ¿Cuál será el impacto en el mercado? La dimisión de Macron y la victoria de Le Pen causarán un terremoto en el euro y en los mercados europeos. Surgirá un movimiento a favor de la Unión Europea y en contra de Le Pen en toda Europa y especialmente en Francia. El precio de la onza de oro subirá como un cohete hasta los 3.000 dólares de valor debido al fracaso de los bancos centrales a la hora de controlar la inflación. En el año 2023, los diferentes agentes del mercado se darán cuenta de que los esfuerzos de los bancos centrales por controlar la inflación no funcionan como se esperaba. La expectativa de que la inflación volviese a valores normales en un par de años se desvanece. Además, China abandonará su política ultra restrictiva frente a la pandemia y su economía se rellevará con fuerza. Presionará al alza los precios de las materias primas y volverá a alimentar a la inflación global. Y en este contexto, los inversores recubrirán al oro como valor refugio y el precio de la onza de oro subirá de su valor actual de cerca de 2.000 dólares hasta más de 3.000 dólares, lo cual superaría ampliamente su máximo histórico. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Fondos índices relativos al oro multiplican su valor. La Unión Europea fundará sus propias fuerzas armadas. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Europa Occidental ha estado a cargo de Estados Unidos y de la OTAN. La actividad en el ámbito de la defensa llevada a cabo por la Unión Europea se ha limitado a combatir y a prevenir el terrorismo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 supone la mayor amenaza militar desde 1945. En Estados Unidos habrá elecciones en 2024, con altas probabilidades de que Trump sea el candidato. El republicano es partidario de que Estados Unidos deje de ayudar a Europa militarmente. En este contexto, todos los miembros de la Unión Europea decidirán establecer unas fuerzas armadas para el año 2028, con una inversión de 10 trillones de euros a lo largo de 20 años. Para financiarlo emitirán bonos europeos. ¿Cuál será el impacto en el mercado? La crisis de deuda pública en la Unión Europea se agravará con esta enorme emisión de bonos y el euro se verá fortalecido por la demanda necesaria para comprarlos. Las empresas y los fondos relacionados con la defensa en toda Europa generarán gran interés y buenos resultados. Un país acordará prohibir internamente toda producción de carne para el año 2030. Más de un tercio de los cereales a nivel global se utilizan para alimentar animales y alrededor de un 80% de la tierra cultivable se utiliza para la ganadería. Esto tiene un gran impacto medioambiental y como los objetivos son importantes para Europa, reducir el consumo de carne será fundamental. Y al menos un país decidirá tomar la delantera. Impondrá enormes impuestos a toda la industria cárnica para 2025 y prohibirá la producción interna de carne de origen animal para centrarse en sucedáneos, veganos o producción de laboratorio. ¿Cuál es el impacto en el mercado? La industria cárnica en general, y en especial en ese país, sufrirá una reducción en la demanda y se verá obligada a invertir en producción sostenible de carne. Habrá un referéndum en Reino Unido para deshacer el Brexit. El fracaso de Liz Trash y de sus medidas de enorme aumento del gasto dejaron al Reino Unido en una mala situación. El nuevo primer ministro, Rishi Sunak, tratará de controlar el déficit con medidas fiscales, como el aumento de impuestos y del recorte de gastos. Esto provocará que la popularidad del partido conservador disminuya mucho y sumergirá al país en una profunda recesión con una gran tasa de desempleo. Habrá fuertes movilizaciones en contra del gobierno y en las encuestas indicarán cierto arrepentimiento con la decisión del Brexit. Sunak finalmente convocará elecciones. Las ganará el partido laborista con la promesa de un nuevo referéndum para deshacer el Brexit, llamado Rejoin. El referéndum tendrá lugar el día 1 de noviembre de 2023 y ganará sobradamente la opción de volver a la Unión Europea. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Una fuerte recuperación de la libra esterlina frente al dólar, tras la importante senda bajista iniciada a mediados de 2021. Se implantarán controles de precios generalizados para intentar controlar la inflación. La inflación seguirá siendo un problema. La presión de los precios será una amenaza cada vez mayor para la estabilidad económica de los países occidentales y situaciones como la de Ucrania agravan todavía más el contexto. Y algunos países, como España o Francia, ya han implantado algún control de precios muy modestos en el gas o la energía eléctrica. Pero en este contexto, muchos países se verán forzados a hacer algo más e implementarán controles generalizados de precios. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Como siempre que se ha intentado, esta medida no servirá para controlar la inflación y los precios y, además, se desincentivará la producción agravando todavía más el problema. Una de las consecuencias será que los agentes se refugiarán en el oro, como bien decía la predicción número 3. Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la India y China, abandonarán el Fondo Monetario Internacional y acordarán comerciar con un nuevo activo de reserva. Ante este enorme poder internacional del dólar, los países de la OPEP, como por ejemplo Arabia Saudí, Venezuela, Qatar o Indonesia, junto con la India y China, decidirán abandonar conjuntamente el Fondo Monetario Internacional. Se asociarán en un nuevo organismo internacional independiente, que utilizará como reserva y unidad de cuenta para el comercio internacional el Bancor, una nueva divisa independiente del dólar. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Los bancos centrales de estos países venderán masivamente sus reservas de dólares. Los bonos estadounidenses aumentarán enormemente su precio y el dólar se desplomará un 25%. Japón fijará el cambio del yen japonés a 200 yenes por dólar para intentar solventar los graves problemas de su sistema financiero. Las duras medidas de la Reserva Federal desde mediados de 2021 para combatir la inflación y la debilidad del sistema financiero japonés causan una rápida depreciación del yen. El Banco de Japón fijará el límite de cambio en 200 yenes de forma a priori temporal. El objetivo será monetizar parte de su deuda pública a un precio atractivo de cara al exterior y así reducirla eventualmente a un 100% del PIB. Esto funcionará y aliviará esa situación financiera insostenible del país. ¿Cuál será el impacto en el mercado? La economía sufrirá algunos problemas, pero gracias a la depreciación del yen aumentarán las exportaciones y los problemas se verán compensados. Temporalmente, el cambio de 200 yenes se mantendrá, pero hacia el final del 2023 disminuirá fuertemente y volverá a valores por debajo del 150 yenes. Una prohibición de los paraísos fiscales supondrá un mazazo a los grandes fondos de inversión de capital privado. La difícil coyuntura financiera y económica hará que los gobiernos experimenten todas sus opciones para aumentar sus ingresos. La OCDE endurecerá sus normas con los paraísos fiscales, implementándoles una prohibición directa. Es el caso de las Islas Caimán, Bermudas, Bahamas, Islas Mauricio y la Isla de Man. La prohibición implicará que no se podrán adquirir empresas de países de la OCDE con capitales provenientes de estos paraísos fiscales. ¿Cuál será el impacto en el mercado? Esta medida afectará enormemente a una gran cantidad de fondos de inversión de capital privado, hundiendo su valor y perjudicando gravemente a numerosas grandes fortunas del mundo. Pues hay que tomar estas predicciones como lo que son, suposiciones hipotéticas y altamente improbables que tienen el fin de general debate y pensamiento crítico. Y hay que agradecer el esfuerzo y dedicación a Saxo Bank para plantear estas situaciones que seguro no dejan indiferente a ningún inversor. El contexto económico y financiero actual ya es bastante incierto y complicado. Esperemos que ninguna de estas predicciones se cumplan y el 2023 sea un año de reducción de inflación sin demasiado dolor por el camino. En Cobas, como ya sabéis, no tratamos de predecir la macroeconomía ni los movimientos sociales o políticos que puedan darse. Nos centramos en conocer bien los negocios en los que invertimos. Nuestro objetivo es proteger nuestros ahorros ante cualquier situación que pueda darse en los mercados financieros, ya sean los famosos cisnes negros o momentos de alta volatilidad. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a este otro donde hablamos de cómo invertir si llega una recesión, algo que sí es más probable que suceda en el año 2023. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el canal de Cobas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!